Y con esto también nos vamos a comunicar nuevamente en vivo con nuestra compañera Carola Román. Ella ahora se encuentra en el distrito de Santanita porque, atención, porque hay un anuncio de que el gran mercado mayorista de Santanita podría estar cerrando sus puertas, es decir, que no haya atención debido a un paro que podrían estar realizando sus trabajadores. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué está pasando? Y en respuesta a qué es que se tomaría esta radical decisión en el mercado de Santanita. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, Carola. ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo estás, Gastón? El saludo para ustedes y para todos los amigos que están en Sintonía de TV Perú. ¿Qué está pasando en Santanita, exactamente en el gran mercado mayorista, el más grande del Perú, que agrupa a más de 1.500 comerciantes? Y es que han anunciado un paro de 48 horas. Y precisamente estoy acompañada de dirigentes, representantes de los comerciantes de este mercado para que nos hablen de su pliego de reclamos y de las posibles soluciones que ellos plantean para levantar esta medida. ¿Cómo está? Estoy con el señor Lorenzo Barcaya. Muy buenas noches. Cuéntenos acerca de este pliego de reclamos que ustedes tienen. Señorita, buenas noches y buenas noches a todo el público general. Bueno, nosotros nos declaramos en paro los 48 horas, que es el día 14-15. En efecto de que después del plantón no hemos recibido tampoco la respuesta de parte de EMSA. Bueno, nuestro pliego de reclamo es que estamos solicitando que EMSA elimine todo tipo de pago que realizamos nosotros a la hora de ingresar los alimentos al mercado mayorista y ahora que ellos quieren implementar también el pago a la salida de la mercadería. Siete soles de ingreso y siete soles de la salida. Y ahora también hay un cobro que realizan por el ingreso de los vehículos menores al centro de abastos, que antes era un sol, ahora incrementaron al 100%, que ya estamos pagando dos soles. Ok, para poner en contexto, ¿no? Uno de los reclamos más importantes que hacen los comerciantes es el tema del pago que realizan para dejar mercadería. Era un pago que estaban efectuando de siete soles y ahora a partir del 15 de julio se va a implementar otro pago adicional por sacar la mercadería, es decir, estarían pagando 14 soles. ¿Cómo está, caballero? Cuéntenos acerca de esta problemática. Muy buenas noches, señores televidentes. Agradezco la invitación. Y solamente para explicarles, ¿no? Anteriormente estábamos pagando siete soles de ingreso por tonelada de todo producto que ingresa al mercado. Y normalmente nuestros clientes que vienen a comprar de todo Lima y de provincias no pagaban nada. Ellos hacían su compra y normal transportaban su mercadería. Ahora, a partir del 15, la empresa Emsa, que es la empresa operadora, quiere cobrar siete soles al producto que pagamos al ingresar. El mismo producto quieren cobrar la salida, los siete soles. Entonces ya serían 14 soles en total. Porque todo producto que entra, todo producto sale para todos los mercados de Lima y el Perú. Ok, o sea, hasta el momento estaban pagando siete soles, ahora pagarían 14 soles a partir del 15 de julio con esta nueva disposición. También estamos con el señor René Almendres, que también es dirigente de los comerciantes de Emsa, para conversar acerca de esto. Hablaban también de que hay un peaje para los vehículos menores. Es decir, no los que traen mercadería, simplemente por traer pasajeros, personas que van a comprar también, ahora están pagando un poco más. Claro, efectivamente, señorita. Bueno, buenas noches y agradecer a TV Perú por esta entrevista. Sí, se ha incrementado la tarifa del peaje, que antes era un sol a dos soles, ¿no? A todos los vehículos menores que transportan pasajeros al centro de abastos. Ahora, es importante señalar que este paro, esta medida, va a empezar a regir a partir de la medianoche de hoy. Es por 48 horas. Pero antes de cerrar, yo quiero saber, ¿qué tendría que suceder para que se solucione? Porque al final, esto va a repercutir porque el gran mercado mayorista es el que alimenta todos los mercados a nivel nacional. ¿Qué es lo que tendría que suceder? ¿Qué es lo que le han pedido, en todo caso, a la directiva del mercado para poder llegar a un arreglo, un consenso, en todo caso? Señorita, quiero aclarar esto. Todos los incrementos de pagos que se graban al producto, directamente afectan al consumidor final. Porque finalmente, las amas de casa, en este caso, serían las personas afectadas con este incremento que Emsa graba en todos los productos de todas las corazas que tienen un cobro ilegal. Porque no porque le diga yo, sino que hay una resolución del juez de quinta sala penal contenciosa que dictamina en el año 2017 que los cobros que realiza Emsa es ilegal. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se elimine todo tipo de pago ilegal que hace Emsa. Ahora, para que nosotros levantemos el paro, el interesado en este caso es Emsa, en donde debe aperturar una mesa de trabajo para atendernos nuestros pedidos. Es decir, ustedes piden de que los puedan recibir, se puedan reunir para poder llegar a un consenso. ¿Hasta ahora han tratado, ha habido un acercamiento? ¿Qué es lo que les han comunicado? Señorita, del momento que la señorita Rosa Luisa, gerente general de empresa Emsa, llegó a este mercado, nosotros tratamos de llegar por todos los medios. Ingresamos por mesa de parte nuestra solicitud pidiendo la cita para plantear y hacer saber la problemática que existe dentro del mercado. El mercado en este momento se encuentra en total abandono porque, primero, no existen centros bancarios para que los comerciantes que han vendido su producto puedan cumplir con su deber, con sus proveedores. Nosotros tenemos que salir fuera y ahí el problema es que los delincuentes hacen el reglaje y nos roban y muchos de nuestros compañeros han sido víctimas de robo diario. Ahora, dentro del mercado hay un caos total porque no hay orden y menos el higiene. El servicio higiénico está totalmente colapsado y eso me parece que a Emsa no le interesa. Lo que le interesa es recaudar más dinero y más dinero. Lo que recaudan, yo no sé qué fin tiene ese dinero porque no mejora con la recaudación que ellos tienen, no mejora al centro de abastos que tenemos acá en el Perú. Perfecto. Entonces, lo que piden los comerciantes es una apertura, una reunión con la gerencia. Han pedido entonces poder reunirse y, atención, también nos decían con el último pedido y es que desean que haya agencias bancarias en el interior del mercado para que ellos no tengan que salir a realizar operaciones financieras. También necesitan un puesto policial, nos referían, dentro del mercado. Esperemos que llegue a buen puerto y que, bueno, volvemos a reiterar, este paro rige a partir de la medianoche del día de hoy. Regresamos con ustedes, Romy Gastón, a Estudios Centrales. Muy bien, Carola, muchísimas gracias. Repetimos entonces, 14 y 15 sería este paro que empieza esta medianoche. Esta noche, ¿no? Ya rige entonces esta paralización de 48 horas, nuestro llamado a las autoridades que correspondan de Emsa, porque estamos hablando del mercado más grande del Perú. De ahí se abastecen todos los mercados medianos, pequeños, así que esa es la gran preocupación.